Este vídeo es un monográfico de trucos dedicados a mejorar el aspecto y la utilidad de nuestros gráficos. Vamos a comenzar aprendiendo a hacer un cuadro combinado. Debemos tener en cuenta que en Excel 2007 y 2010, para este objetivo debíamos hacer clic con el botón derecho en la columna de la serie que queremos cambiar. Después tenemos que seleccionar cambiar tipo de gráfico, luego seleccionar línea en el panel de la izquierda del cuadro insertar gráfico y elegir el tipo. Por último, aceptar. En Excel 2013 hay un ligero cambio como vamos a poder ver a continuación. Si hacemos clic con el botón derecho y elegimos cambiar tipo de gráfico, el cuadro que obtenemos es distinto. Tenemos que ir a cuadro combinado y cuando elegimos esta opción, ya Excel supone que una de las líneas va a ser distinta. Para eso es cuadro combinado. Nos propone que la línea distinta sea beneficios, concretamente tipo de gráfico, líneas. Pero nosotros podríamos personalizarlo de otra forma mediante estos desplegables. Vamos a suponer que esto nos ha gustado y aceptamos. El resultado sería este. Ahora vamos a ver cómo podemos personalizar los marcadores de un gráfico de línea. Tenemos aquí un ejemplo preparado en el cual vemos un gráfico que tiene una serie representada por por una línea que también tiene marcadores. Vemos que estos marcadores ya están personalizados, pero vamos a empezar desde el principio. Seleccionamos toda la serie y cuando comprobamos que todos los marcadores están seleccionados, presionamos suprimir. Vamos ahora a convertir cualquiera de estas series en un gráfico de línea con marcadores. Cambiar tipo de gráfico, cuadro combinado y una de las dos series, por ejemplo, azul. Seleccionamos línea con marcadores y aceptamos. Seguidamente lo que tenemos que hacer es cualquiera de las imágenes o dibujos que tenemos aquí preparados, copiamos, por ejemplo, esta seleccionamos y luego control-c. Ahora seleccionamos uno de los marcadores del gráfico de línea y hacemos control-v, es decir, pegamos con el resultado que podemos apreciar. Podríamos repetir la operación y cambiar fácilmente el marcador. Por ejemplo, este dibujo que por cierto, si lo hacemos un poco más grande, también va a aparecer más grande en el gráfico. Bueno, pues control-c y después de nuevo seleccionamos uno de los marcadores, así quedan todos seleccionados y control-v. Ya tenemos nuestro dibujo convertido en marcador. Vayamos ahora al siguiente truco que trata de redondear los bordes de un gráfico. En Excel 2007 y 2010 el procedimiento era ligeramente distinto. Teníamos que acceder al cuadro de diálogo formato del área del gráfico y dentro del menú estilos de borde teníamos esquinas redondeadas. En el caso de Excel 2013 debemos seleccionar el gráfico con el botón derecho y también seleccionar formato del área del gráfico. Pero en vez de un cuadro de diálogo como antes, ahora aparece un panel en la derecha. Tenemos que desplegar la opción borde y abajo tenemos esquinas redondeadas. Si cerramos el panel podemos apreciar la diferencia en el gráfico. Ahora vamos con una personalización de gráfico que no muchos usuarios conocen. Se trata de asignar un color rojo a los números negativos que pudiera haber en un eje vertical. También en Excel 2007 y 2010 el proceso es ligeramente distinto, pero más que otra cosa porque el formato del cuadro de diálogo es algo distinto. En el caso de Excel 2013 debemos seleccionar cualquier número de la escala del eje vertical y después elegir dar formato al eje. Se supone que era seleccionar el eje vertical con el botón derecho del ratón. Bien, pues ahora es cuando viene la ligera diferencia con Excel 2007 y 2010 puesto que ahora nos aparece el panel de formato de eje a la derecha. De los cuatro apartados que hay tenemos que estar en opciones de eje. Podemos contraer opciones de eje y extender número. En categoría podemos seleccionar personalizado y aquí en tipo deberíamos elegir un formato que todavía no está. Para poder agregarlo lo escribimos aquí y hacemos clic en agregar. Podemos ver que este formato tiene dos partes, la que está a la izquierda de este punto y coma y la que está a la derecha. La que está a la derecha, que está dedicada a los números negativos, vemos que la palabra rojo aparece entre corchetes y después un signo negativo y el formato personalizado del número. Lo que significa que para los números positivos, que es la parte izquierda, van a aparecer con el color normal y los negativos de color rojo, como podemos ver ya en el gráfico. Por último, vamos a aprender a separar y girar una porción de un gráfico circular. Para girar el gráfico debemos seleccionar una de las porciones con el botón derecho y seleccionar dar formato a serie de datos. Con ello obtenemos un panel a la derecha en el cual vemos que hay un deslizante para poder seleccionar el ángulo del primer sector. Podemos ir probando.